Luis Alberto Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a irnos de camping, a la playa, a la montaña, con lo que queramos. Pero me decías antes, la mayor fuente de contagios es esto, las neveras. ¿Qué pasa? ¿Que no pasan por el agua o qué? No pasan mucho por el agua y muchas veces nos olvidamos de normas básicas que tenemos que tener en cuenta. Con este elemento común, vayamos donde vayamos ahora, y más ahora con todo el tema del coronavirus, que volvemos a los picnic y demás. Pero sin coronavirus también hay que lavarlas, amigo. Exacto, porque el verano es época de tosoinfecciones. Mira, el primero de los fallos que tenemos que hacer, o el primero de los fallos que solemos tener, es que cuando tenemos que poner algo que enfríe, porque esto refresca, pero no es una nevera como la de casa que se enchufa, es coger esa bolsa de hielo que luego utilizamos para los mojitos. Y eso es uno de los principales errores. Es un poco asco, ¿no? ¿Por qué? Porque se va deshaciendo, va saliendo líquido, y eso es un caldo para bacterias. Con lo cual, las placas estas que para enfriar que nos venden, o mira, otro truco si no te quieres gastar dinero, que suelo hacer yo, es coger los tetabric vacíos de la leche, lo lleno de agua, y ya tienes un bloque de hielo que también me va a ayudar a enfriar esta nevera. Con lo cual, esto de meter la bolsa de hielos, nos olvidamos. Otra cosa, cuidado con qué tipo de recipientes y envases metemos dentro con la comida. Sí, tú eres muy pesado con los envases, pero es verdad que no todos garantizan ni que los alimentos permanezcan seguros, ni que no goteen, ¿no? Ese es el tema, que no goteen, lo normal es que sean herméticos, no como estos, que fíjate que es fácil, que si metemos aquí, yo que sé, el salmorejo fresquito que nos queremos llevar. Sí, o la tortillita. Busquemos los que son herméticos, y si no, con el film transparente de los alimentos, le damos un par de vueltas para evitar que goteen, porque si se nos junta el agua con los alimentos, imagínate el foco que tenemos ahí para que las bacterias crezcan, que por muy fresquita que tengamos la nevera, hace calor en la calle. Y la nevera se ensucia por dentro y por fuera, con lo cual hemos aprendido algo en toda esta pandemia, que es la famosa lejía, limpiar bien la nevera, que muchas veces se nos olvida, y ojo, dejarla secar antes de volver a taparla y de volver a guardarla, para que lo que decimos, no generemos un caldo de cultivo. Y luego, esta nevera, aparte de comida, suele llevar otra cosa que nos apetece mucho, que es la bebida, ¿no? Yo he traído agua, cada uno lo que quiera, pero yo he traído agua. ¿Para qué vas a traer una cervecita? Pero vamos a poner el líquido base, que es el agua. La nevera, para que funcione, hay que abrirla cuantas menos veces mejor. Con lo cual, muchas veces, cuando tenemos la bebida y la comida juntos, abrimos la nevera, bebemos, cerramos, abrimos. Entonces, pues llevar dos neveritas pequeñas en vez de una muy grande, una con la comida y otra con la bebida, y sobre todo, siempre a la sombra, y abrirla lo menos posible. Vale, esto... Esto con la nevera. ¿Por qué? ¿Qué más? Porque ¿qué pasa con otras partes y otros focos de infección que hemos aprendido también en esta cuarentena? Y ahora tenemos que tener muy en cuenta las manos. A ver, sí. Porque imagínate, estamos en la playa, tocamos la arena, nos echamos la crema, nos ponemos un poquito de gel, porque ahora vamos a comer y ya hemos aprendido que tenemos que desinfectarnos. Imagínate qué batiburrillo llevo yo en las manos y luego voy a tocar lo que voy a comer. Con lo cual, lo primero que tenemos que aprender, que es básico, es que antes de tocar los alimentos y haber estado manipulando la nevera, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. No me digas que te has hecho un grafismo de algo tan básico como eso. Pues es que lo ves en la playa o lo ves en la piscina de que estamos tocando todo y luego directamente comemos. Y ojo con el gel hidroalcohólico, que es la estrella ahora, ¿no?, de desinfectarnos. Sí, sí, pero ya nos advierten que la playa puede generar quemaduras, ¿eh? Por ejemplo, puede generar quemaduras y aparte de, si yo me desinfecto las manos y luego toco la comida, parte de ese gel, sobre todo el tipo de viscosidad que tenga, va a ir a los alimentos. Con lo cual, yo incluso prefiero que llevemos una botellita de agua, el típico chorrito y nos lavamos las manos. Bien. Lo digo, cosas que he observado ya. Aparte, el famoso cuchillo de cortarlo todo. De que esto, de que corto la tortilla, corto los filetes y voy pasando. Imagínate que esa tortilla, por lo que sea, tiene salmonelosis, tiene salmonela. Con ese cuchillo se lo acabo de distribuir a todo el mundo. A todo lo que había, ¿no? Los alimentos. Ojo con lo de mantener la nevera siempre, porque mucha gente vamos a la playa, o van, yo no puedo, sin sombrilla y la nevera la dejan al sol, siempre a la sombra. Y un truquito, la podemos a la sombra, enterrar un poquito en la arena y poner una toalla clara por encima. Ayuda a que guarde más el frío. Vale, ¿y lo de la venta ambulante qué? Porque no lo he visto, pero por si aparecieran, ojo con el tema de los mojitos que van los vendedores ambulantes, que el año pasado ya vimos un estudio que había restos de bacterias fecales. Igual, ojo con esto. No sigas, no sigas. Vale, hemos abordado el continente, vamos con el contenido. Y no me digas que no se puede llevar mayonesa, porque eso ya lo sabemos. Lo sabemos. La mayonesa, lo sabemos. La saladilla rusa, también lo sabemos. La salmonesa. La tortilla de patata poco cuajada, lo sabemos. Ni poco cuajada, ni muy cuajada. Mira, si la cuajas mucho, para no tener esa manera, muchas veces se queda seca y se añusga. ¿Esto es así? O sea, nada de huevo. Yo no me, fíjate, yo no me expondría a ese peligro, que lo podemos dejar perfectamente en casa. Entonces, la tortilla, que la veo mucho en las playas y en las piscinas, pues a lo mejor no es el mejor momento. Otras cosas que yo no llevaría nunca en una nevera, los postres lácteos, que son a base de nata, a base de leche, que ya hemos visto que eso refresca, no refrigera. Y ojo con la fruta cortada. Yo esto, ni para comprarlo cuando lo llevamos a casa, ni para llevarlo a la playa de la piscina. O sea, o el melón entero o nada. ¿Por qué? Porque no deja de ser un alimento que es muy rico en agua y muy rico en azúcares. Cuando yo lo he roto, porque lo he cortado, tengo toda esta superficie que cuanto más tiempo esté expuesta, multiplicamos el riesgo de generar bacterias aquí. O sea, que las macedonias ni hablar, la fruta con piel, sin cortar y... La cortamos en el momento, la limpiamos en el momento. Es un truco porque esto, ya te digo, yo, por ejemplo, no me suele gustar comprar la fruta ya partida. Yo prefiero partirla en casa. Y otra estrella, los salmorejos y los capachos. Lo mismo, por evitar peligros, mejor comprarlo ya envasado, que algunas veces viene incluso hasta pastelizado. Y si lo llevas de tu casa, bien cerrado y siempre bien refrigerado por lo mismo, que es líquido y tiene nutrientes.